Señoras y señores El momento ha llegado Es hora de que sean testigos De algo totalmente nuevo y diferente El ambiente sonidero tiene un nuevo representante Un concepto que viene a revolucionar el ambiente sonidero Sencillez, humildad y carisma lo caracterizan Por que ya no hay nadie como tú Que me pongo a pie loco de pasión Se apaga una mecha de tu amor Que ahora no hay razón de depresión Yo no es por eso Yo no hay dolor Damos y caballeros desde Orizaba, Veracruz Para todo el planeta Tierra Sonido chundo Sonido chundo Y DJ Cholo DJ Cholo Aquí está Mister Ambiente DJ Cholo Y su sonido chundo Que comience el danza para la banda Y a ver esas manos arriba La gente que está portenta Con las manos arriba Con las manos arriba Esta noche ya no lo vendo solo Me acompaña como siempre La Chundo Hills Aquí presentes Ahí estamos ¡ midi! Lake Chris I K K K